La primera infancia, según la UNESCO, es una etapa en la vida del ser humano que se extiende desde el nacimiento hasta los ocho años. Durante este periodo, los educadores y educadoras de párvulos son fundamentales, acompañando los pasos, cantos, risas, juegos y múltiples expresiones de los niños y niñas de nuestro país. Desde hace años, la Universidad de Chile ha contribuido en la formación de nuevas generaciones de educadores, cuyos talentos se irradian en instituciones públicas y privadas. Por estar alojada en la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia se ha transformado en una profesión innovadora al vincular los saberes de la pedagogía con los de la Sociología, Psicología y Antropología. En la Universidad de Chile, a los educadores se les entrega una base teórica y práctica, así como también se fomenta la actualización e investigación constante de las materias propias de su profesión. Los educadores se desempeñan en salas cunas, jardines infantiles o colegios y también en lugares no tradicionales, como hospitales, consultorios, conduciendo programas en medios de comunicación, ludotecas o espacios de juegos con intencionalidad pedagógica, que hoy día son alternativas de educación para la más temprana infancia. Su labor educadora no solo se centra en los niños, sino que también en el trabajo con padres, abuelos y familiares cercanos a quienes apoyan en su labor como cuidadores y educadores. La educación parvularia es clave en el desarrollo del ser humano y estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile te permitirá abrir tus horizontes e interactuar con distintas comunidades. La Facultad te entrega un sello social que favorece el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo para aportar en el desarrollo de los más importantes años de vida de los niños y niñas de Chile. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile